Este video es un mensaje del año 2016 y es el último de ese año. Ok, empecemos. No sé si estoy así bien o... bueno... ¿Cómo es? Yo soy un bienvenido aquí para un nuevo video para el canal y esta vez... Bueno, lamentablemente chicos, eh... Es un... bueno, es un... creo que es un algo mensaje. Podría decir así... Eh... Bueno, este es mi último video y no creo que es el último video de mi canal. Es el último... bueno, sí, es el último video de mi canal, pero es el último video del año 2016. Ya estamos en 2017. Sí, no... también grabando eso antes. Eh... lo que sí les voy a decir es que verdaderamente... Como es el último video del año 2016. No sé que ustedes tanto... Tanto ustedes no me conocen. No... lo que se están viendo... Hay alguno que sí, hay otro que no. Pero... Pero... ¿Cómo decir? Este... Hay mucha gente que no me conoce... Que no me conoce, que no sabe quién hay YouTube aquí. Y bueno, para contarles esta historia, que si, para mí, ¿por qué te quedo yo? Ok, no sé si estoy llorando. ¿Qué es el que estoy llorando? Bueno, estoy grabando la de azul. Ya. Sí, ya sé que me estoy haciendo el ridículo, pero... Ok, ok, ya, déjate de decir americana, ya. Lo que iba a decir es que, como es el último video del año 2016, les voy a decir que a todos, que feliz año, feliz año a todos ustedes, y bueno, para contarles esta, bueno, esta gran historia, pero... Salvar parece muy aburrido a ustedes, aunque sí lo veo por defecto, pero no sé, porque si es un video nomás de un pequeño mensaje de ustedes. Bueno, ustedes dirán, ¿qué es que te quedo el 15? Bueno, Jeff the Kidder, se ha venido la palabra de un cremipasta, que significa Jeff the Kidder asesino, que se les voy a dejar la historia en la descripción. Pero, ¿por qué 15? ¿Será porque tengo 15 años? Debe ser que sí, porque tengo 15, pero yo, o sea, ustedes se preguntarán, o sea, que, ya, cuando cumpla 16 va a ser Jeff the Kidder asesino, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? No, 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 jamás voy a cambiar mi canal de 15 a 16, simplemente porque, bueno, quise ponerme Jeff the Kidder realmente en mi canal, pero... Sinceramente, ¿cómo decirlo realmente? No, no sé cómo empezar las mismas palabras, pero... Bueno, la cosa es que Jeff the Kidder será de un cremipasta, pero 10, 15, no sé, sea un número nomás que elegir, nada más. No será por mi edad, porque claro, tengo 15, pero si cumplió 16, no será Jeff the Kidder 16. Así que, bueno, 15 será porque yo, 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 yo quería 1, luego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya, 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 9, 10, que luego, 15, nada más. Entonces, cuando yo empecé a entrar, porque, ah, bueno, esta historia, sí, antes fue creo que en junio 2014, si no, no me recuerdo, yo, yo también veía bien, y en video, veía todo, y nada más. Ahora, este, luego me dije, ¿cómo ganará la vida de esa gente? Mmm, ¿cómo ganará la vida de esa gente? Eh, me había quedado tan pensativo que me dije, pucha, tanto grabar video, van a ganar, ¿ah? Mmm, este, de ahí entonces, me había quedado en duda, estuve pensando, y luego me dije, ok, vamos a entrar, a ver si es que puedo hacer también, ganarlo en la vida, sí, entonces yo empecé, así, así, pasa que después, empecé a tener, mi canal de YouTube, pero luego me dije, a ver, si ya tienes tu canal de YouTube, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vida vas a hacer? Entonces, yo me dije, ¿verdad, no? ¿Qué voy a hacer? Ok, sí, ya, estoy haciendo película hoy, pero, sí, yo me hice la pregunta, ¿qué voy a hacer? Entonces, me dije, ah, voy a hacer un video de un pequeño canal, ok, ya que, bueno, ya que, pues, puede ser dos años, tenía que, tenía que participar, bueno, ya que estamos en 2017, y hace tres años, ya que estamos en 2017, ay, yo murió en 2017, ya, eh, bueno, como decía, este, fue hace tres años, porque me quedaría en 2017, eh, yo me motive, pero no estaba tan motivado como lo de ahora, porque en ese momento yo, había, en el momento de, de ahí a subir mi primer video, pero, no sabía nada, realmente, ¿cómo decir? Era un, un noob, un, ya, si usted me tiene mi lenguaje, un fucking noob, no sabía nada, no sabía, absolutamente nada, ok, estoy hablando de español, bueno, estoy hablando de español, ya sé que no sé con la canción que hay que estar, y mi cabello no está tan chévere como antes, a ver, 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 aunque sí, mi cabello me ha crecido, a ver, a ver, a ver, a ver, el sistema me ayudó, no sé si creo usted, ¿no capito? a ver, a ver, a ver, a ver, no sé si creo usted lo capta, acá, creo que, justo por acá, sí, ya está pasando, bueno, creo que, tengo que dejarme crecer, no sé si tengo que dejarme crecer, ya, bueno, seguimos con la historia, este, entonces yo me dije, A ver, si hago un video, voy a hacer un pacaño video, pero que video hice, hice primeramente todo lo que es canciones, simplemente puta canciones, puta canciones, bueno mayormente son de los raps, de un youtuber KGamer, que bueno en ese caso, que no me está viendo, un gran saludo para él, y si me gusta su video, pero no veo muy a menudo, no veo porque, a veces hay cosas que más tengo que hacer aparte de youtube, y si, bueno, ya bueno seguimos con la historia, yo empece a hacer así canciones, luego empece me dije, aparte de canciones quiero hacer algo más, algo más, entonces, le dije, ok, voy a hacer un tutorial, porque ya que a toda la gente les gustaba tutoriales, entonces, empece a hacer, cuando hice, y claro que era el área de comunidad de la pagina, yo creo, aunque, aunque no se si ahora, a ver, a ver, porque mayormente hay muchas, muchas visitas, yo me dije, what the fuck, o sea, la gente quiere, quiere ver este, tutoriales, y bueno, yo me dije, dale a mí, entonces, he llegado, un total de 9383 vistas, así, cuando imagínense, si, mucha gente lo había visto, ya, entonces, al empezar esto, eh, me dije, yo, no sabía, bueno, todavía, algo aprendía, pero luego me dije, voy a hacer un game, entonces, claro, yo empece a, a querer hacer un game, pero, como era tan, pero tan, pero tan loop, que ni siquiera sabía, con qué programa lo hacía, entonces, yo pregunté eso a mi hermano, que si sabía algo, me dijo, me dijo, que, que la tuve cacha, se puede, ah, bueno, yo empece, claro que, cuando la tuve cacha, lo hice, pero, no, 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 era como, como lo que yo esperaba, pero, pero algo, es algo, eh, ya, cuando empece a hacerlo, ya, simplemente, seguí, con el game, hasta que, un momento, me dije, ah, yo quiero hacer un game, un game que me vea a mí, a parte del juego, entonces, cuando vi eso, una luz, algo que he vivido, era como un programa, ya me dije, ah, su madre, simplemente, era como un programa, entonces, me dije, ah, bueno, como sea, entonces, empece a buscar, empece a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar incansablemente, ¡Ataqué! ¡Por fin le encontré! No, Mary, bueno, ya que estoy grabando con una cámara, que, bueno, una cámara, la cámara que tenía antes, claro, yo les dije hace tres videos, cuatro videos, que yo les acabo de decir, y, y, les dije que, mi cámara, que, que tenía, estaba totalmente, jolida, jolida, estaba totalmente, malograda, entonces, me dije, ah, su madre, ya se malogró, entonces, ya me empece para, para hacer, un, para abandonar una cámara, y, 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 es esta cámara, lo que tengo, es una, mi, con, ex, hush, de, no sé por qué me estoy haciendo, es ridículo, pero, pero, es un, es un, es un, es un mensaje, y, me estoy haciendo algo, o sea, a ver, y, como decía, bueno, creo que esta historia va a ser muy larga, ruta, bueno, ya, avanzamos más, 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 entonces, al darme cuenta de esa, pero, el programa, yo, ya, ya me, ya me di cuenta que, que, ya empecé a hacer mi primer gameplay, y, y, avanzar, avance, 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 hasta que le dije, creo que me voy a crear una, y, eso lo hice, me creé la, primera intro, pero, yo no sabía usar ese programa que yo estu, estuve, haciendo, lo, pero, bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué programa más?, eh, eh, primeramente, lo que estoy grabando, es con el Taptase Studio 8, 8, pero, lo que más me tiene también, después de unos cuantos meses, eh, Sony Vegas Pro 13, pero, yo me dije, ah, ya me hice de la camiseta, así que, normal, pero, por eso, más hago mis trabajos, sí, entonces, ya empecé, seguido, y, seguido, 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 eh, ya entonces, me di cuenta, pero, no, me dije, ah, sumare, ya, 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 ya salé de capture soccer studio, que hice para dos, dos programas, para hacerlo, pero claro, me dije, no, le va a pesar, así que, empecé con, con el primero que me hice, ya, bueno no importa, entonces, seguí, seguido, y me dije, eh, después de ese tiempo Luego yo me dije para hacer un instrumental, pero de que lo que ustedes acaban de ver acercar el rap de Furt and Flo, instrumental con todo efecto, pero y pienso que ha llegado a 187 vientos ya, cuánta gente está viendo, oh por dios, ya bueno no importa, ya, luego después de eso ya, no sé, mis compañeros, mis amigos que sí me están apoyando, me habían sido apoyando, bueno, hay alguna persona que sí me conoce, bueno, ya empecé con saludos, como todo youtuber hacía, los saludos, pero eso fue después de crear mi segunda intro, porque como la primera intro está totalmente, como decir, ya está en ruinas, me dije, me voy a crear otra intro, y lo hice, me creé en otra intro y, y bueno, yo, yo ese, lo mejoré, tuve que mejorar algunas cosas y bla bla bla, hasta que bueno, ese guino nomás, y luego después de eso, de saludos, hasta que, ah, caritos gallos, ya, hasta que después, eh, me acabo de enterar que acaba de venir el juego de Final Fantasy System Location, o la número 5, pero me han puesto el System Location, no sé por qué, eh, en ese momento, creo que le va a hacer esto, en ese momento ya, luego me dije, empezaré a anunciar primero, a decir, a avisar, y luego ya después de eso, ya empecé a hacer el gameplay, ahora, en ese momento casi alguna de la gente que me está apoyando se está diciendo, se está quejando, diciéndome, que, por favor, ¿cuándo vas a hacer tu siguiente video?, ¿cuándo vas a hacer?, ¿cuándo vas a hacer?, ya, hasta que, bueno, me dije, ah, ¿cómo voy a hacer?, porque fue creo que un día mi árbol es de este mes o de un mes pasado, que me había fregado el abuso, y yo cuando me deporté ese día, no podía ni, ni resistir, hasta que después, ya me dije, ¿sabe qué?, hay una solución, y lo cuento, empecé a hacer, y, bueno, sí, claro, me demoré meses, y ahí ya los había avisado, que tuve problemas, que nunca se tuvo problemas, ok, eh, verdaderamente, eh, como dije, ya voy a terminar esto, porque ya se me está haciendo largo este video, eh, eh, voy a hacer tal vez un video poquito de editar, porque no quiero que se haga tampoco, verse lo que ha pasado, pero, pero simplemente, simplemente decirle que feliz año a todos ustedes, a, a toda la gente que me está viendo, y, que le pase bien chévere, bien chévere, con su familia, a ustedes, feliz navidad, bueno, también que les acabo de mandar, pero más feliz año 2017, que ya estamos, y ese momento, y creo que cuando pase fue entero, a la mierda, sí, cada, 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 cada persona se hace más vieja, por decir así yo, se hace más vieja, pero, ya son, son los años, así son los años, uno nace, crece, produce, y hace parte, pero así es el ciclo de la vida, la etapa de la vida, eh, simplemente, ustedes, aunque, hay, hay, hay personas que también no me conocen, y no me conocen tanto, simplemente, les diré que, que, no más soy un youtuber que, así como los demás, pero no como los youtubers, que a veces no avisan, que no avisan cuando van a ser, y bueno, no sé si es que yo también soy uno de ellos, pero, yo, yo verdaderamente cada palabra, cada palabra que se me sale de la boca, yo simplemente lo cumplo, bueno, aunque a veces, aunque a veces se me pasa el tiempo, pero yo sí lo cumplo, así como el video que hice, y se me va, ya, eh, como decirles, bueno, nada más que decirles eso, feliz año a todos ustedes, a todos ustedes que me estén viendo, y ya, bueno, espero que les haya gustado este mensaje, y algunas personas, ya, ya, en serio, no sabemos como es esto, pero, pero, bueno, ya, si no me conocen, yo les estoy contando como soy, y, bueno, como dije, este es el último video del año, del año 2016, ahora 2017, va a ser algo diferente, eh, pero jamás va a terminar esto, yo solo digo que termina, hasta que termine, este, pero, jamás va a terminar, y, y, bueno, nada, ya, este año si va a ser algo diferente, y espero que toda la gente que me está viendo, y es su primer, y es su primera vez, y espero que sea, que, si quieren saber más de mí, tal vez, tal vez les voy a decir, unas, cuantas cosas sobre mí, pero, bueno, eso ya es cosa de la gente, si, si no me conocen, tendrán que conocer alguno de los videos, y si no me conocen bien, así como, así como lo conocen completamente a Ferla Flor, a Superman, pero, pero yo sí, y, bueno, eh, espero que les haya gustado este video, y, y si van a compartir, lo compartan también, y si, y si, y si, claro, y si es su primera vez que va a ser un nuevo video, no te olvides de suscribirte, que no te cuesta absolutamente nada, bueno, no te cuesta absolutamente antiguo, tal vez no te cuesta también, ya, bueno, mejor, y un feliz año a todos ustedes, y, psss, no va a terminar, que se les empieza, soy Jeff Tequila 15, psss, adiós.